A propósito del comentario que hacíamos esta mañana sobre la situación nacional, que desde este programa nosotros procuramos una sociedad más crítica, una sociedad más empoderada, una sociedad que no crea lo primero que le presentan, sino que someta, que pase por el sedazo, por el filtro de la duda todo, incluyendo, sin importar de quién venga. Que lo diga un sacerdote, hay que pasarlo por el filtro de la duda. Que lo diga Amado, que lo diga Francis, que lo diga Carolina, que lo diga yo, siempre pase todo por el filtro de la duda. Y si no es así, como dice Yerján, porque la duda, señores, es lo que ha dado como resultado los grandes descubrimientos. Y comentábamos nosotros aquí fuera de cámara de cómo eran los pensadores de antes. Que ya no lo tenemos, esos grandes pensadores. Gente que descubrió todo sin tecnología, lo descubrieron todo. Todo. Y usted habla, por ejemplo, de la matemática. ¿Qué nuevo hay de matemática? No hay nada. Todo se hizo ahí atrás. ¿Verdad? Cuando se habla de filosofía, cuando se habla básicamente de todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con los grandes descubrimientos, se hicieron en el pasado, sin tecnología. ¿Por qué? Porque esas personas se dedicaban a pensar, a dudar de todo y a buscar el porqué de las cosas. A lo dijo Descartes, cojito, ergo, sum, pienso. Y luego existo. Entonces, ¿qué resulta? Lo que se busca promover a través de este medio y que busca cada uno de nosotros es precisamente sembrar en la mente de cada ciudadano ese pensamiento crítico. ¿Qué me dicen a través de una publicidad? ¿Qué me dice este político? Y luego vamos a pasar eso por el filtro de la duda y a descomponerlo. Vamos a analizarlo. Por eso esta mañana le hacíamos una sugerencia al amigo Alex Díaz de que una foto con una pala no es correcta. Porque cuando tú lo pasas por el filtro de la duda, te dice, esto como que no me está diciendo algo correcto. Deja trabajar, que vamos, que tú no necesitas probar que tú vas a trabajar porque ya tú lo hiciste. Tú demostraste que organizaste la ciudad, que limpiaste la ciudad y que tenías una visión de cambio en la ciudad y lo lograste. Entonces una pala no es el elemento que te puede ayudar. Cuando te decía, quien te asesoró, quítalo de tu lado porque no te va, no te estás asesorando bien y te va a hacer cometer errores a futuro. Porque hay errores que comete la gente cuando está en el poder y es que escucha todo lo que está en su entorno. Y eso es peligroso. Por otro lado, lo que tiene que ver con el tema de la publicidad, que a mí me duele mucho. Me duele mucho porque yo sé que a mucha gente lo engañan. Tú sabías que el tema es, ahora es un debate nacional. Ahora mismo hay un debate nacional con relación a lo que el gobierno anunció, que va a entregar medicamentos a los hipertensos y a los diabéticos. Eso existe desde el año 2007. Lo acaba de decir Chanel Rose ahora que dijo, miren, pero pregúntale a cualquier médico del país para que ustedes se den cuenta que eso existe desde el año 2007. O sea, que no es algo nuevo. Y hacen que el presidente lo comente como una novedad. Entonces, cuando tú, sí, no, él lo dijo, lo anunció. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pasas las cosas por el filtro. No es que lo ponen a decir. No es que él sabe lo que está diciendo. Claro, porque él sabe lo que está diciendo. Es que la haza de pendeja. Entonces, ese tipo de situaciones es la que nosotros como dominicanos tenemos que aprender a pasar por el filtro de la duda. Cuando veíamos lo de Pernández, yo mismo estaba impresionado. Pero claro, ¿verdad? Yo escucho y dije, déjame seguir investigando. Y me pongo a ver todos los canales, todas las informaciones y a buscar en los periódicos. Y me encuentro con este periódico español que le hace una crítica durísima al gobierno dominicano porque hizo que un crucero encallara y atracara en Pedernales. ¿Y adivinen qué? No estaba listo eso. Y eso generó una incomodidad en los turistas. Porque tú me has traído a mí a un lugar que no está listo. Pero la mayoría de medios nacionales, aparentemente pagos, bien pagos, estaban celebrando eso con bombos y pasos. Y no le hicieron media crítica. Entonces, no era imparcial. Y así sucesivamente vemos. Hoy están todos los medios cubriendo algo que va a hacer el Ministerio de Obras Públicas en Santo Domingo, cerca del consulado. Y tú te das cuenta que es una tendencia. Están haciendo lo mismo con eso. Lo mismo. ¿En cuánto le sale eso a la República Dominicana? En miles de millones de pesos. ¿Es mala la publicidad? No, no es mala. Lo que tiene que ser dirigida a enseñar a la gente. Que yo sí reconozco. Por ejemplo, Senanza tiene un anuncio muy interesante. Diciéndote los números de ellos para que tú te comuniques y los servicios que ellos dan. Mira, si tú necesitas esto, llámano. Si tú necesitas esto, escríbeno aquí. Comunícate aquí. Eso es importante. Para que la gente sepa a dónde acudir. Pero no decir que deligne ascensión hizo esto, hizo lo otro. Usted está para eso ahí. Usted está para eso ahí. Ahora lo que ustedes sí deben hacer es invertir en poner los letreros de las autopistas más grandes. Porque eso que dice velocidad máxima 45, 60 y 80, ni se ve. Y entonces tienen el 10S más para adelante para ponerte la multa. Pues póngalo grande. En vez de la valla grandota de Luis Abinader o de Abelo, de que se pongan. Entonces, esa información tiene que estar gigantesca para que la gente la vea. Y usted no puede alegar ignorancia. Porque perfectamente yo puedo decir que ese letrero está muy chiquito y yo no lo vi. Y la ley me permite a mí llegar aquí hasta 120. Yo venía a 110. Yo no lo vi porque soy chiquito. El problema de ustedes es que no lo pusieron de manera correcta. Entonces, son de las cosas que si nosotros como sociedad nos empoderamos y las exigimos, cambiaríamos. Por ejemplo, aquí creo que fui el primero o el único que lo hizo en la República Dominicana que denunció eso. ¿Se acuerdan que le presenté justamente un anuncio aquí de obras públicas? Y dije que la publicidad del gobierno tiene que ir dirigida a educar. Dos días después el presidente emite un decreto diciendo que se va a regular la publicidad. Pero eso solamente fue una quimera. Eso solamente fue un discurso. De ahí al hecho, no ha pasado absolutamente nada porque yo estaba revisando a nivel nacional. Déjame ver la publicidad. No hay una sola publicidad, salvo la de Senasa, que sea educativa. Todas son promocionando a la institución. Ustedes no venden servicio. Y por último, por último, atención a esto, importante. El gobierno o el Estado tiene que supervisar los productos. Señores, ¿ustedes han visto lo que está pasando con los quesos? Por lo menos en la región. Señores, los quesos, además de que le han duplicado el precio, no sirven. Salvo, salvo, ¿verdad? El queso, que esto no es una cuña. Esto es porque yo lo estoy diciendo porque yo lo he probado. Very Fresh que vende el porvenir. Que es el queso que hasta el momento es de mejor calidad. No voy a hablar de los otros. El que tenga que probar, que venga y pruebe, ¿verdad? Pero a nivel de los quesos, señores, ¿usted compra un queso de freír y no sirve? O sea, no sirve. Y yo me pregunto, ¿con qué están haciendo los quesos? Pero el mismo queso, por ejemplo, que aquí se llama el queso en hoja, le dicen queso de hoja, tampoco sirve. Y yo me pregunto, ¿con qué están haciendo los quesos? Entonces, le pregunto a la autoridad, ¿ustedes están supervisando eso? ¿Se está supervisando aquí el control de calidad de esos productos? ¿Con qué es que tú me estás haciendo ese queso? Déjame ver la cantidad de leche que tú le estás echando. Yo no sé de queso. Pudiérame invitar aquí a Darío Leaga, que es un experto en eso, para que nos hable de cómo debe ser, ¿verdad? La preparación de un queso, por ejemplo, en hoja, de un queso de freír, ¿cuáles son los elementos? Pero el queso mínimamente tiene que tener sabor. Y tú te compras un queso, aquí, salvo ese que le digo, del Very Fresh, salvo ese Very Fresh, que para mí es el mejor. Y hay que irlo a buscar específicamente al porvenir, porque no lo venden en otro sitio. Señores, y los quesos no sirven. Tú compras un queso en el colmado y no sirve. No sirve el queso de freír. Entonces, yo me pregunto, ¿con qué están haciendo ese queso? ¿Quién supervisa la calidad de ese queso? Tú sabes que el queso Gouda tiene un mercado en República Dominicana. Un plástico. Pero fíjate algo, la calidad de ese queso, el importado de Holanda, ¿verdad? Resulta que el Estado, el gobierno de Holanda, subsidia al productor y la exportación. Pero el sabor de esos quesos siempre es el mismo. Por ejemplo, tú pruebas el queso, el Bissen, por ejemplo. Y siempre es el mismo sabor. No, no, el Bissen. Porque no hay una variación. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tú vas a un colmado. Yo le invito, es más, habrá que hacer un ejercicio de eso. Y usted va a un colmado y fría el queso. Pero que está más barato lo importado que los locales. ¿Y tú sientes qué agua es lo que está comiendo? O sea, aparentemente, ¿será que lo hacen con un suero? De suero, del suero, del suero. Pero, como dice popularmente, escúchame el término, un agua de tenis, aparentemente, como dicen en el campo. Con eso que están haciendo el queso. Entonces, yo me pregunto, ¿están supervisando, la autoridad está supervisando este tipo de productos? ¿Está yendo a las fábricas de queso y de otros productos, por ejemplo, como el salami? ¿Están supervisando el salami, la calidad, la cantidad de carne que debe tener, la cantidad de harina que nos están metiendo? Ahí, entonces, concluyo. Y este es el título de... El gobierno debe supervisar los productos de consumo. Debe supervisarlos. Tiene que ir a esos lugares. Hame un favor, muéstrame cómo que tú estás haciendo el queso. Porque si no, señores, además de que te duplican el precio, nosotros estamos comiendo basura, estamos comiendo nosotros. Sí, maestra. Y el nivel de higiene, de la calidad. También. O sea, del tema de salud pública. También. Bueno, muy bien, gracias a Yerlian, la antigua.